Un contacto desde México. Sí. Por favor, vamos. ¡Aló! ¡Hola! ¿Con quién tenemos el gusto esta tarde? Bueno, ¿cómo está? ¿Cómo está Chile? Increíble, ¿cómo está México? Acá está, acá está un poco nublado, bueno, pero estamos, estamos nublados viendo la internet a Carolina y acá en nuestro grupo de fans de México, están felices de verla allá y saber que va a venir acá para quedarse con nosotros. ¿Qué es cierto que sigue muy de cerca la carrera de la rancherita allá en México? La verdad es que, bueno, en México somos un grupo de fans que estamos muy entusiasmados con ella y la seguimos y sabemos que está en Chile y sabemos que está en una premiación de los Copibu. Copibu es de oro se llama, Copibu es de oro. Copiwa, del diario La Cuarta. Es la flor tradicional. Bueno, más no dijo Laurel. Bueno, y nada, felicidades a la rancherita y la esperamos. La última preguntita, ¿cómo crees que le va a ir a la rancherita en México para cerrar? No importa, que le vaya muy bien y acá, Felipe Aedo, presidente de fan club, eso es para Chile y eso es para la ranchera. ¡Listo! Increíble, muchas gracias Felipe. Felipe, cuidado con correr, hermano. Oye, ¿qué es eso?